Hola amigos del Aviso Magazine, aquí estamos afuera antes de que empiece el convivio de Cheli Madrid con sus fans y vamos a ver qué nos dice la gente de Cheli Madrid. Gracias por visitar nuestro canal, por favor suscríbete, prende la campanita de notificaciones y por supuesto déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Graciela. ¿Por qué le gusta Cheli? Porque su música y porque a mi niña les encanta. ¿Por qué te gusta Cheli? Porque está bien bonita. Porque está bonita, bien sencilla, me gusta como canta. ¿Y por qué le gusta Cheli Madrid? A mi me trajo mi comadre, vengo con ella para conocerla. Eso está bien para apoyarla, ¿no? ¿Y qué piensa usted sobre las mujeres que hacen música con banda? Ay, pues que son bien aventadas, somos aventadas las mujeres. Su artista preferida de usted del regional mexicano, mujer, ¿quién es? Jenny Rivera. Jenny Rivera, sí. ¿Usted cree que algún día una mujer vaya a ocupar, no ocupar su lugar, pero va a llegar así de alto como ella? A lo mejor sí, para allá van sus hijas, parece que sí. Muchísimas gracias. ¿Su nombre cuál es? Jimena. ¿Y el tuyo? Polina. ¿Y el tuyo? Alejandra. Lorena. ¿Desde dónde vienen? De Los Ángeles, aquí. ¿Y tú? El este de Los Ángeles. ¿Y ustedes? También este de Los Ángeles. ¿Y cuál es tu canción preferida de Ixelly? La que acabo de sacar junto a Ulises. Ay, ¿cómo se llama? Sí, algún día te encuentro. Sí, algún día te encuentro. ¿Y cómo va más o menos? Ay, no. Cántala poquito. No, para cantar, no, dicen. Cantadlo. ¿Y qué es lo que más les gusta de Ixelly Madrid? Cómo canta y su sencilla es. Sí, sencilla ella. Bien. Si tuvieran la oportunidad de ver a Ixelly Madrid enfrente, ¿qué les dirían ustedes a ella? Que la queremos mucho. Y que le eche ganas porque tiene que cambiar eso de que digan que la música es solo para los hombres. Las mujeres tienen que echarle ganas. Súper. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Que disfruten la noche. ¿De dónde vienen? De Long Beach. ¿De Long Beach? Sí. Arriba Playa Larga. Sí. ¿Desde cuándo sigue usted a Ixelly Madrid? Es mi primera vez escuchándola. ¿A dónde fue usted que descubrió a Ixelly Madrid? En el Facebook. ¿En el Facebook? Sí. ¿Y a usted le gusta? Sí. ¿Qué es lo que más le gusta de Ixelly Madrid? Ahora le empecé a oír sus canciones, están bonitas. Por ahí dicen que las mujeres escuchamos más a los hombres en el regional mexicano. ¿Usted qué escucha? ¿A los hombres o a las mujeres que cantan en el regional mexicano? A los dos. A los dos. Y hace falta una mujer en el regional mexicano. En realidad. ¿Alguna mujer? Es una mujer que pegue. ¿Sí? ¿Y usted cree que Ixelly Madrid vaya a pegar? Yo pienso que sí. Como la estoy mirando, pienso que sí. Tiene todo. ¿Qué es lo que más le gusta de ella? Su voz. Su mente voz. ¿Con mariachi o con banda? No la ha oído con mariachi. Con banda nada más la ha oído. O sea, hasta ahorita. ¿Su ocasión preferida? Está viendo los laureles en la internet. Está muy bonita. ¿Algún mensaje ustedes que le quieran mandar a Ixelly Madrid? Lo más que le deseo suerte y que pegue. ¿Sus nombres? Pili. Pili Martínez. Pili Martínez. Karina. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Su nombre cuál es? Fabi. ¿Y el de usted? Arturo. Esposos, amantes, amigos. Ah, no se crean. Novios. Aquí, en Encontrando Infieles. Novios. Seguros. ¿Me presto su celular? ¿Sí? ¿Por 200 dólares? ¿Por 200 dólares? No, por un one-on-one con Ixelly. Ah, ¿qué? ¿Sí me presto su celular? No, no. ¿Le gusta a usted Ixelly Madrid? Claro, por eso estamos aquí. ¿Y a usted le gusta? Sí, tengo muchas siguiéndola. ¿Descubrieron a Ixelly Madrid? ¿Usted la descubrió por ella? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es su canción preferida? Tengo muchas. Tengo muchas, pero... Este, tiene demasiadas para decir pal. Todas las que canta están bonitas. Súper. Además de Ixelly Madrid, ¿qué otra mujer del regional mexicano le gusta? Ah, pues... Tengo muchas que escucho, pero... Tengo muchas escuchando a Chiquis también, a Chayla, a... Pues que la gente que falleció, a Jenny. ¿Y desde cuándo escucha usted a Ixelly Madrid? Unos siete años, yo creo. Súper. Cuando empezó. Cuando empezó. Súper. ¿Canción preferida? Tiene muchos... Mi ranchito la canta muy bonita. ¿Y a usted también le gusta a Chayla y Madrid, verdad? Sí, apenas la estoy siguiendo por ella. Me gusta mucho. Es muy... Una persona muy sencilla, muy humilde, pero tiene mucha madera para ser una gran artista. ¿Usted cree que sea cierto que las mujeres no nos apoyamos entre mujeres? Ah, a veces. Sí, sí lo creo. Pero no. Sí, la mayor parte de veces sí se apoyan entre ustedes ya. Y usted como caballero, ¿qué mensaje le manda a Chayla y Madrid? Pues de antemano quisiera decirle que sigue adelante con su carrera. Es una persona ahorita ya muy profesional, pero lo que más me agrada de ella es que es una persona muy accesible, muy humilde. De estar haciendo muy buen trabajo y que siga así, yo creo que va que vuela para arriba. Súper. ¿Usted cree que hay un vacío en la música regional mexicana? ¿En las mujeres? En las mujeres. Ah, pues sí, dejó un gran vacío Jenny Rivera, yo sé, ya. Pero pues hay muchas jóvenes que también van en vuelo para arriba y yo creo que se va a curir todo eso, sí. Tiene mucha madera para estar en ese lugar también. Súper. Y ustedes que van a ser uno de los primeros fans o fanes, ya después cuando Chayla y Madrid esté llenando venues como el State Post-N, Microsoft, imagínense. Este video ahí lo guardamos. Gracias. Hola amigos de La Viso Magazine, aquí nos encontramos con Chayla y Madrid. ¿Cómo estás? Hola, muy contenta de estar aquí. Es un evento que me tiene muy emocionada porque toda esta gente está aquí especialmente para verme a mí, no lo puedo creer. Ya después de cuánto tiempo esto va subiendo. ¿Cuánto tiempo ya llevas ahora sí? Picando piedra, fíjese que desde los 10 años yo estoy cantando en un grupo versátil. Cantaba en fiestas, cumpleaños, en quinceañeras y así. Y ya después a los 12 años grabé mi primer disco con banda sinaloense porque pues muy orgullosa de mis raíces. Después firmamos en una compañía disquera a los 17 años, no funcionó ahí. Después de varios años pues firmé la segunda disquera, me fui a vivir hasta Monterrey sola, sin conocer a nadie, sin tener ni un solo amigo. Pero siguiendo ese sueño, tampoco funcionó ahí y ya pues me regresé aquí a mi casa en Los Ángeles y empezamos a subir videos a YouTube. Y fue cuando conocí a Ángel, también porque grabamos un disco en vivo para tenerlos en Spotify así, para tener música. Ángel se enamoró de una canción que se llama Tu Gabán y de ahí se hizo la machaca. Miramos a muchas niñas, a muchos jóvenes que te siguen, ¿cómo te sientes de ser inspiración? Pues llena de amor y llena de cariño y la verdad que muy bendecida de que así sea. Porque a veces siento, digo, ay Dios, no sé cómo pagarles todo ese cariño que me regalan. Y pues esta es una manera, me encanta este evento porque vamos a tener la oportunidad de convivir con ellos, tomarnos fotos, abrazarlos, cantarles, un poquito de todo. Así es que encantada de estar aquí. Y fíjate que yo anduve allá afuera preguntándole a la gente que qué pensaba de Chely Madrid y la gente tiene mucha fe en ti. Dicen, ya hace falta una mujer en el regional mexicano. ¿Cómo sientes tú que vas por el camino del regional mexicano ya que es un poco difícil más para la mujer? Yo creo que vamos muy bien. Muy bien, gracias a Dios. He estado recibiendo muchísimo apoyo de mi disquera, del Records, que sé que tiene muchísima fe en mí también. Como te digo, yo desde niña estoy luchando y ese es el truco, o sea, seguir trabajando, hacer las cosas bien, hacer las cosas de corazón. Y yo creo que por eso estamos aquí subiendo escaloncitos. Finalmente, y sabemos que es muy difícil para la mujer. Hay muchísimas mujeres con muchísimo talento en este género, pero ya vemos que por alguna razón u otra, no sé si el género es machista, no sé si porque te digo el fanatismo también es como muy diferente hacia la mujer y hacia el hombre, ¿no? Porque las mujeres somos las más alboroteras, las más activas y pues claro que nos vamos a inclinar más a los hombres. Ellos se enamoran de los hombres, enamórense de mí también, ¿no? Pero fíjate que yo anduve platicando ya con la gente y tienes muchos caballeros que te siguen, así que ojalá puedas mirar ese video que hice donde los caballeros dicen, sí, Chelly me gusta y que no sé qué hay más allá. Sí, sí, sí. Y pasando a otro tema, mire que apenas sacas un cover, ¿no? Que es de Nati Natasha. Sí, de Nati Natasha. Cuéntame, ¿por qué te animaste a hacer este cover? Ay, pues porque en un futuro me gustaría hacer algo diferente a lo del regional, o sea, cantar... ¿Rayetón? Sí, quizás sí, o sea, a mí me encanta la música, me gusta la música en general, no nada más las rancheras, obviamente las rancheras es en lo que me he enfocado porque, como te digo, mis raíces me llevan ahí, pero claro que ahorita pues ya vemos que está muy fuerte el regional y nada más porque, no nada más porque está fuerte, sino porque me gusta, pues me gusta y quien quite pues se dé la oportunidad en un futuro a hacer una colaboración con alguien por ahí. ¿Nati Natasha? A lo mejor, a lo mejor. Eso me suena como que sí. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá que se dé. Sí, ya que ya hemos mirado muchas colaboraciones de reggaetoneros con regional mexicano y pues... Sí. Que se haga aquí la machaca también, ¿no con Chely Madrid? Vamos a rezar y a poner changuitos para que sí suceda, ¿no? Bueno, Chely Madrid, felicidades por este convivio, que disfrutes la noche y muchas gracias. No, gracias a ti por estar aquí, un placer. Gracias por el apoyo. Gracias por visitar nuestro canal, por favor suscríbete, prende la campanita de notificaciones y por supuesto déjanos tu opinión en la caja de comentarios.